2 millones de pesos ¿Para un dinero? ¿Qué es lo que te haces hoy? ¿Qué te haces por aquí hoy? Oye, comprate el ticket para ver los toques ¿Cómo? $200 Empezaba a $200 Ahora lo vi ¿Cuánto? $200 para... Para arriba el casa encarajos ¿Y lo venden a $400 después? Hombre, compras $600 va a ser más grande que el All-Star y el Super Bowl aquí